Y esta es la siguiente pelea que es la penúltima de la noche de la función, es la pelea co-estelar Y le llamamos en la esquina negra al señor Alan Castro Y le llamamos en la esquina negra al señor Alan Castro Y le llamamos en la esquina negra al señor Alan Castro Y le llamamos en la esquina blanca Daniel Corona Corona ¡Gracias! 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 Y después! ¡Gracias! 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 Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias el campeomento que tuve con el profesor Cristian, sin él, sin su familia, sin su apoyo de su familia, de mi familia, de mi novia más que nada, yo ya podio hacer este tipo posible. ¿Tú querías terminar temprano? Así es. y terminaste en 2 minutos 12 segundos. ¡Esa era la idea! La idea. No sé아아. ¡Gracias! Lo que se venga. Vamos a estar preparados un juego y todo mi equipo para lo que se venga. ¿Cómo te sientes en este 002 de AFL? ¡Oh, excelente! ¿Qué va a haber de celebro? Lo que diga el profe, una carnita asada Se va a dejar, va a dejar el profe o no Lo que diga él Él es Alan Castro, vencedor de la pelea con Estelar, representando a Olimpo Academy Felicidades señores, felicidades disfruten esta victoria bien merecida y nosotros continuamos porque tenemos mucho más y ven para acá coparito de una vez para platicar